No queda mucho por contarte, voy a dejar que tu tren siga Que seas feliz y felicitarte, pretende que algo le diga ¿Qué hora que quieres que diga? Si hasta con el corazón roto Vos me pedías que sigas, siendo inseparable por tu culpa de lo nuestro Yo no quedo ni una amiga, vivo queriendo escaparme de esta realidad Y volver con vos cuando no estaba mal Pero si no puedo convencerme de que esto terminó Nunca voy a sanar, y solo quiero sanar Mi vida pasó de ser color rosa, a ser algo que no se puede explicar Aunque quisiera explicarte que yo por siempre voy a amarte Aunque me encuentre en un viaje, sé que puedo encontrarte Y demostrarte que no soportar presión, abrirme y mostrarte realmente quién soy Ya no hay más dedicación, solo me fumo en agento, no, no sé Antes de cuidarme preferí cuidarte En tu peor momento no te solté Empático, fío, no querés sacar de mi cuerpo lo que a tu alma podría lastimarla Todo porque en la misma mañana otra pitora ya había incrustado una bala Pedí ayuda a la cuadra Hice lo que tenía que hacer y pensé en lo que te hacía falta Y ahora no me voy triste, me quedo con lo que me dijiste No te odio al enamorarme, te agradezco apareciste Pareciste En un mundo donde la vuelta vos mismo diviste Pareciste En un mundo donde la vuelta vos mismo diviste Yo que comete errores, mi amor odio por vos y ya tiene más de mil razones Supe sacar tu lado más bonito sin tener que se la rompe corazones Aunque te la pasaste rompiendo mi cabeza Y en vos es algo que mucho pesa No me arriesgo más por nadie, no tiro los dedos arriba de la mesa Un vacío me recorre y ya ni sé qué siento Replantearme todo, ir en contra del viento Espero con nervios tu próximo movimiento Soy tan transparente que se nota que me miento Te deseo lo mejor aunque ese no sea yo Ha pasado el tiempo y te veo mejor No entiendo por qué todo se acabó Pero creo que solo queda decir adiós ¿Y cómo te olvidas de que siempre estaba ahí? El que dio la vuelta al mundo para hacerte feliz Cortaste mis alas, no te gusta verme bien No te quiero ver, tu orgullo daño mi sed Te cerro de otra, cuatro paredes A veces miro los retros, te recuerdo a nuestros seres Una parte dentro de mí todavía espera tu rato, no? Mientras que la otra espera no ver más tu rato Tiro mil cartas a la mesa, te pido, me ayude pero no lo intentas Me veo al espejo y me pido clemencia Me rompo cien veces pa' verte feliz Me rompí, me ves y me dejas así Trabes y mujeres, ninguna es igual a ti Será tu cuerpo o tu alma Será mi historia mal contada Quise tatuarme tu name pero Me di cuenta que tu amor era fake Fiche en la hora del reloj Pero el tiempo ya pasó Tú eras una flor sin pétalos Tus espinas dañas, créemelo Di todo por vos y no funcionó Este pesadillo desperdémonos ¿Por qué fuiste así mujer? ¿Por qué fuiste así mujer? Era bien polar y me hiciste cambiar No me aceptaste como era en verdad Pensé en amarte y vos en lastimar Nunca supiste bien cómo cuidarte Lo que decías yo me lo creía Ojos vendados caían tus mentiras Mi inseguridad crecía Fue tu manera no como querría Si supe quererte Si supe amarte ¿Por qué me hiciste la vida tan decepcionante? No quiero perderme Y si voy a olvidarte Quiero volver a ser feliz como lo eras Yo lo que quiero es que digas Ya estás con el corazón roto Vos me pedías que sigas Haciendo inseparable Y por tu culpa de lo nuestro Ya no queda ni un enemigo Vivo queriendo escaparme de esta realidad Y volver con vos cuando no estaba mal Pero si no puedo convencerme de que esto terminó Nunca voy a sanar Y solo quiero sanar Mi vida pasó de ese color rosa A hacer algo que no se puede explicar Aunque quisiera explicarte Que yo por siempre voy a amarte Aunque me encuentre en un viaje Sé que puedo encontrarte Y demostrarle Que aunque con falta de errores Mi amor odio por vos Ella tiene más de mil razones Supe sacar tu lado más bonito Sin tener que se la rompe corazones Ya, ya, ya Seipi Aloé Tutá Así la rompe